Primero me da mucho gusto que Tere haya iniciado con un discurso muy amplio, muy preciso, exacto, con muchas promesas, con muchos proyectos, muchos sueños. Me da gusto porque ella es joven y se ve que sus proyectos y sus propuestas para el Estado son realmente amplias, muy buenas, porque la verdad que sí quiere que Aguascalientes se transforme o siga en ese proceso de transformación y de cambio. Quiere dar respuesta a ciertas necesidades que se ven, la atención a la juventud, la educación, la atención a cuidar el agua, a los campos, apoyar más los campos, a las mujeres darles también su lugar, a las personas ancianitas no olvidarlas, a los empresarios impulsarlos, la cuestión también de transporte, pues nos dio un panorama muy amplio. A mí me gustó mucho su discurso inicial, desde ese momento le pedí mucho a Dios que eso que ella expresó sí se cumpla y ojalá que lo cumpla. Me gustaría hacer un apelo a todo su equipo, ojalá que sean fieles, que sean constantes, perseverantes, que sean honestos, trabajadores, que realmente busquen el bien común del Estado de Aguascalientes y que dejen a un lado sus intereses personales o su visión también muy individualista. Ella es gobernadora de todo el Estado y tiene que convivir con todas las fuerzas de la sociedad, con los empresarios, los universitarios, con la educación, con otros miembros también de otros partidos. Tiene que ser universal y también a lo mejor pues entrar en diálogo también con la presencia de la iglesia y de otras iglesias. Entonces le deseo lo mejor y ojalá que este periodo pues sirva mucho para que Aguascalientes siga desarrollando. Ya he tenido desde antes varios diálogos con ella. De mi parte pues hay la mejor disposición de apoyar en todo lo que sea para bien de la sociedad de Aguascalientes. ¡Gracias! ¡Gracias!